...y su voz sin atropear, si ve que la empresa se canta ...y a la chapa de la plaza, se ve tan dulce como bajón ...y se ve amarillo, que quita los caballos ...coe el pan y la canacha y la morro que heredé ...tengo a cintito de chino, panamara verde ...por el tiempo se entra a la guerra y la forma compagada ...si la no se va a toberar, yo quiero volver a soñar ...y se romperá, se ve que se ve la mente ...y basura se es un compag... ...y se ve negar la pata, se ven entre la mente ...y basura se es un compag... ...y se ve negar la pata, se ven entre la gente ...y basura se es un compag... 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 ...y basura se es un compag...